Mienteme otra vez, una, dos o tres, lastímame de vuelta Que me acostumbre, que haré, como que te olvide Como que lo supere, rompeme el corazón Sin sentido y razón, aunque sepas lo que Sufro mi habitación, que haré Como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Oh, oh 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 Gracias por ver el video.